En una verde cuna, me siga por los vientos, esta bacha lentoza, un poema y una canción. La sonrisa del alma y el mar en sus lamentos, la bañan de ternura aquí en mi corazón. La sonrisa del alma y el mar en sus cristales, con la congoja triste de todo su dolor. Con copas de infinito, vertientes y arraudales, a ti dejo entregado el vino de mi amor. En que asoma mi angustia, ventanita del cielo, ontanante mi vida, tierra dulce de paz. Con las letras del alma, yo te rezo mi anhelo, en sombras del destino, no morirán jamás. Con sombras del destino, no morirán jamás. Muchísimas gracias. Gracias.